Sí, sí. Aquí, ¿no? Esta lleva aquí una barra de los agudos y después lleva aquí. Ah, esos dos, sí. Y las cinco barras. Siempre se ha hecho mucho, mucho, se ha hecho mucho. Este tipo. Pero así que lleva muchos años haciéndose, continúa. Y cada una sale diferente, ¿no? O no, van todas igual. No, no. No hay manera de decir que los modelos son muy estable. Está sin imagen. Esto es una barinco puro y mundo, ¿eh? Cinco barras. La torre es cinco. Cinco barritas. Las tifles son mejores. Son mucho más retinadas. Las cuerdas son las mismas. Son las mismas. Pero está mejor que está acá. Estas están bien, pero se ven un poco gordas. Mientras que estas se ven más, más, más refinadas. Ya estamos. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres que haga lo mismo? ¿O otra cosa? Un poco de lo mismo, simplemente para poder orientarme. Vale. Y después la rizga la hacemos diferente. Vale. Bueno, pues mira, ponemos... Bueno, pues mira, ponemos... Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de esto, ¿eh? ¿Ya está eso? ¿Ya? Sí. Loob. Vale. ¡Ahhh! Amén. Amén.